Donald Trump causó controversia al acusar a Kamala Harris de convertirse en negra por motivos electorales. Durante un encuentro con la Asociación de Periodistas Afroestadounidenses en Chicago, Trump afirmó que Harris cambió su identidad racial para obtener votos. La Casa Blanca rechazó los comentarios como insultantes y la portavoz Karin Jampier criticó a Trump por dictar cómo debe identificarse a alguien. A pesar de las críticas, Harris siempre se ha definido como una mujer negra. Trump descalificó las críticas como dolorosas y fácilmente refutables. Y también acusó a un periodista de difundir noticias falsas.